Ministro Montenegro, aparte de haber sugerido este nombramiento como él mismo lo planteó en esta legislatura, ha efectuado compras en urgencia de hacer este anuncio, yo diría marquetinero, de creación de la Policía Metropolitana, ha realizado compras directas por más de 2 millones de pesos para vehículos, sin pasar por los mecanismos licitatorios que la Administración cree, el cual es un hecho más que se alega, al otro hecho que para nosotros también es grave, que es que prácticamente el 80% del personal que va a formar la Policía Metropolitana va a ser personal que proviene de otras fuerzas de seguridad, personal que se encuentra retirado de otras fuerzas de seguridad y que va a cobrar el concepto de honorarios, no solamente los honorarios profesionales que le corresponden por formar...